RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 7 de la mañana, 22 minutos, continuamos en RTV noticias vamos a observar en estos momentos los videos, las imágenes de lo que sucede en algunos momentos sobre la vía Tadó Pereira el tema de los puestos de control que está realizando el ejército nacional y el descontento de algunos pasajeros y conductores por las largas horas que les toca esperar en algunos puntos de la vía disparale pues, recluta, disparale pues disparale pues, disparale pues, disparale pues, disparale marico, disparale pues, disparale oh no, no que, que, atropellenos a todos entonces no sea abusivo, no sea hijueputa no sea abusivo o sea abusivo, hijueputa no, 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 no no, no, no Tampoco, ni para allá, ni para allá, ni para allá, ni para allá, ni para acá, parceros. No hacemos esta chimbada tampoco. Ya estamos detenidos por el secuestrado, por el ejército, no por la guerrilla. Habémonos. Nos quieren secuestrar con el ejército. Están los de los por mil, no por locos, no por mil, al arancen. No puedo, no para allá, ni para allá, ni para allá. Acabo de llegar, si se dieron cuenta, acabo de llegar aquí allá. Según el señor, o el otro señor que está allá, le agradezco que si me vas a grabarse para aquí al lado mío, para que usted quede dentro del vía. No nos quieres encuestar la guerrilla. Si me va a grabar, pues vienes a estar aquí al lado mío. No, es que lo estoy grabando de frente, lo estoy grabando de frente. Es que tranquilo. Miren, si usted cree que es mentira, suba hacia el bus, va una señora enferma, suba hacia el bus y constate usted mismo que va una señora enferma entre ese bus, va con una niña. No tengo quien grabe, porque no tengo quien la grabe. ¿Quién le grabo? Hágale, hágale. Para el reportero soy yo, de Noticias Caracol. Estamos detenidos por el ejército, en Guarato, en este bus va una señora enferma con un bebé. Nos tienen detenidos desde las 10 de la mañana, la hora que es, y no nos dejan pasar. No hay derrumbes, no hay guerrilla, no hay absolutamente nada, y no nos dejan pasar. Aquí el señor vea. No hemos comido. No hemos comido tampoco. No hemos parado a asayunar ni a comer ni nada. La policía que el ejército, que el ejército que la policía. Siete de la mañana, veinticinco minutos en la situación que se presenta, pero, Pedro, vamos a hablar rápidamente con Walter Arango, él es representante de los transportadores, por lo menos de una parte de ellos en el departamento del Chocopara. Que nos comente, Walter, buenos días. ¿Qué conoce usted sobre las situaciones específicas que se están presentando en estos puestos de control y sobre, al parecer, los últimos hechos en donde ya hay desenfunde de armas y algunas situaciones bastante preocupantes? Aló, sí, muy buenos días a todos los televidentes y a toda la mesa de trabajo de RT de Previsión. Bueno, la verdad que se ha estado presentando unas situaciones muy preocupantes con la policía, el ejército, perdón, y los conductores, las personas que nos transportamos en estas dos rutas, que es la Hiddo-Medellín y Hiddo-Pereira. Resulta que se nos ha puesto más la enfermedad, la enfermedad, perdón, hay una enfermedad que tenemos, es la que, en este momento, el transporte, que somos los más afectados, los transportadores. Porque es el acompañamiento, el acompañamiento de las tropas militares con el gremio de conductores, que nos transportamos por estas vidas. Resulta que la medicina se nos ha puesto más de fracas que la enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí, ahí vemos personas que nos transportamos por estas vidas con cuatro o cinco horas de trayecto y llegamos a unos puntos que el ejército ha puesto para hacer los acompañamientos. Ahí, cuando ya tenemos, llegamos a esos puntos, nos han puesto a esperar tres, cuatro horas, esperando, dice, una caravana, una caravana que la verdad, uno no le ve sentido a esto. Entonces, cuando la gente llega a esos puntos cansados del transporte, en la vía de cuatro o cinco horas en un carro, llegan ahí hasta que lo pongan a esperar a uno, tres, cuatro horas, perdiendo el tiempo ahí, entre comillas. Sí, ¿por qué? Porque es que si esas caravanas son bien programadas, como se hizo una reunión con el coronel de la decimoquinta brigada, que en llegar ahí a esos puntos estratégicos, hombre, evacúen el personal ligero, pónganse que una hora de espera, ven y vaya, pero ya tres y cuatro horas ahí, y fuera de eso con unas personas que son muy groseras, que son los soldados que están en esos puntos estratégicos, porque ellos no están preparados para poder, preparados en el sistema de atender a la gente. Hombre, ellos deben de comprender también de que la gente está cansada y que lo pongan a uno a esperar un poco de tiempo ahí, eso sin audito. Entonces, es ahí donde se han venido los enfrentamientos entre la población civil, los conductores y la fuerza pública. Como ustedes pueden ver bien en videos que están en las redes sociales, donde los soldados se han quitado la camisa, esos se han enfrentado, han bajado las armas, han quitado el fusil, lo dejan, y desafiando a los conductores y a la gente a pelear. Hombre, ¿qué es esto, hombre? Si ellos están ahí es para salvaguardar la gente, para ayudar a la gente, y no para enfrentarse con la situación civil. Entonces, es un llamado muy cordial, muy decentemente al señor comandante de la desembocicidad, para que tome carta de resuento, porque él ya sabe todas estas quejas que se han venido presentando, que se le han dado a conocer a él, porque esta situación ha sido muy frecuente. Ya, para que en vez de estar fuera de eso, escuche, de que llegan ahí que para acompañamiento para la caravana, ellos arrancan de una manera impresionante, que un vehículo pequeño que se pega a la caravana, él queda a la deriva, porque no alcanza a andar la velocidad con que ellos andan. Si me hago entender, entonces, las caravanas han servido, sí, han servido porque han visto que las quemas de vehículos y las protecciones han sido buenas, pero no de esa manera. O sea, que por favor, que retomen, que miren, que hagan una evaluación, las fuerzas militares sobre esta situación del acompañamiento que han venido realizando con los vehículos, para que no se presente estas situaciones que se están presentando y no perjudiquen a los transportadores, porque estamos siendo muy perjudicados, porque, como vuelvo y lo repito, la cura está siendo más mala que la propia enfermedad. Walter, usted como representante, como líder de los transportadores, ¿ha tenido la oportunidad de reunirse con los altos mandos y le han manifestado cuál es el estado real en temas de seguridad para la transitabilidad sobre la vía, específicamente, por ejemplo, para los transportadores? Sí, claro, las reuniones han sido frecuentes con ellos y se han manifestado las inconformidades y las situaciones que se han venido presentando, porque para que mejoren esa parte de lo que se está presentando, es que no es solamente esos meses de ahora, eso hace mucho rato que se han venido presentando estas situaciones entre las fuerzas militares, la fuerza pública y los conductores. Walter, con los buenos días. Buenos días, entendemos que la situación en la vía Quibdó-Medellín fue una situación propuesta incluso por ustedes mismos para que les pudieran abrir paso luego del derrumbe acaecido en esta vía sobre la primera mitad del año, pero en la vía Quibdó-Pereira, ¿cuál es realmente el argumento por el cual se estaría realizando este tipo de caravanas, toda vez que, aunque hubo un derrumbe también similar, donde también hubo el fallecimiento lastimoso de muchas personas, la situación de esta vía era totalmente diferente a la vía Quibdó-Medellín? Sí, o sea, las reuniones que se han venido presentando con ellos, que fuimos todos los participadores a tocar ese tema de los derrumbes, del acompañamiento, del peligro, se acordó que la vía la iban a habilitar de 6 de la mañana a 6 y media, a 6 de la tarde, ya iban a dar cierto intervalo para que la gente pudiera trabajar en la vía en estos puntos estratégicos. Y a su vez, el acompañamiento que no iban a hacer, porque por las situaciones que se están presentando de las temas de los vehículos, por la falta de la inseguridad que había en estas dos días. Pero resulta que, no sé, o sea, tienen como, vuelvo y le repito, de que tienen que volver nuevamente a reestructurar ese horario de que se están presentando, porque son tres, cuatro horas que están siendo detenidos los vehículos ahí perjudicando a los transportadores. Walter, otro interrogante, hombre, en varios de los videos que hemos podido ver y escuchar, se hacen denuncias de que se estaría dando también paso selectivo, es decir, autorizan a que pasen algún tipo de vehículos, pero a los otros la autorización es tenerlos allí por tiempo indefinido. ¿Se conoce también de esto? Sí, claro, o sea, hay por ejemplo las personas que, digámoslo así, que llega un camionero, un camionero que se está tirando en esta trocha normalmente, que son 12 horas o 10 horas de camino, ya, pero entonces en la situación que está presentando están llevando 16, 18 horas, ya, y de pronto hasta un poquito más, el camionero viene con el genio revuelto, ¿sí? El llegar allá donde una persona que está armada, digámoslo así, entonces llegan y, hombre, ¿por qué no, hombre, hazle un favor, le colabora, esto, porque necesito llevar esta mercancía? No, es que si quiere, tiene que esperar ahí, esto es una orden, aquel que mando soy yo. Entonces, al llegar ahí, entonces, se va a ver una confrontación entre la fuerza pública y el conductor. Entonces, como el conductor ha sido grosero, pues lo dejan ahí el tiempo que ellos quieran, castigado, digámoslo así, y los otros pasan y entonces es ahí donde viene la inconformidad. Entonces, eso es lo que hay, es que retomar esta situación, mirar esta situación para que mejoren esta calidad de la prestación del servicio. Uno no está diciendo, no, ¿sabe qué?, quiten eso, quiten eso de ahí, no, sino que mejoren. La seguridad no se puede quitar, no. Hay que estar con la seguridad, pero hay que, que no perjudiquen a los transportadores. Walter, observando los videos, me llama la atención que en alguno de ellos se habla de mujeres en situaciones de salud bastante preocupantes, inclusive niños que tienen que quedarse por muchísimo tiempo allí. La estrategia que usted conoce, pues, que tengan o que deben tener los transportadores, por ejemplo, kits o botiquines para poder atender alguna situación que se presente en temas de salud. ¿Y el mismo ejército les brinda esas posibilidades en esos sitios? Sí, ahí, por ejemplo, sí se ha presentado que llegan, por ejemplo, personas enfermas en estados lamentables que no tienen los recursos económicos para transportarse vía aérea y lo hacen vía terrestre. Entonces, al llegar, por ejemplo, a un niño enfermo, una persona anciana, ya han llegado a esos retenes. Entonces, imagínense, con estado lamentable que las ganas y la necesidad de llegar a sus hogares para descansar, entonces llegan a un retenezo donde lo detienen tres, cuatro horas, obviamente es incómodo. Entonces, si empieza el familiar angustiado a pedir el favor, hombre, mire, déjenos pasar, o venga, o sea, ahí es donde empieza el desespero y la zozobra. Ellos, obviamente, yo no voy a decirles que no han prestado los primeros auxilios que cuando se presentan, sí, pero a veces no tienen los medicamentos, no tienen, por ejemplo, lo necesario para poder atender ahí en el momento de la necesidad que se presente con alguna persona, con un enfermo. Entonces, todo esto, es que todo esto tienen que mirarlo para no perjudicar a las personas que se transportan por este medio. Por último, Walter, acercamientos que se vayan a tener en las próximas horas, en los próximos días, que se hayan programado con el Ejército, ¿ya están? No, en el momento estamos buscando acceso, o sea, buscar un acercamiento, una reunión con ellos precisamente para tocar este tema nuevamente, porque ya ha sido tocado. Entonces, nuevamente, hay que volverlos a tocar para que mejoren la calidad del personal que se encuentran en esta trocha. Walter, pues muchas gracias por atendernos y vamos a estar muy pendientes de lo que, las respuestas que usted reciba por parte de los altos militares y la situación, pues, cómo se va desarrollando en cada uno de los puntos de la vida donde, pues, repetimos, existen estos puestos de control por parte del Ejército. Muchas gracias. Sí, a usted, señor, gracias por tenerme en cuenta y un saludo también, pues, obviamente, irrespetuosamente, porque no ha sido irrespetuoso con la fuerza pública, que quede claro, sino que una llamada a atención muy enérgicamente para que ellos tengan en cuenta para que mejoren la calidad de la prestación del servicio de seguridad en este sector y que no salgamos perjudicados los transportadores, porque entonces es peor la medicina, la cura, que la propia enfermedad. Muchísimas gracias. Siete de la mañana, treinta y siete minutos, Walter Arango, líder de los transportadores. Muy importante, lo ha dicho, no es que quiten la seguridad, es que se mejore la prestación del servicio y se garantice que no va a existir traumatismo cuando usted vaya viajando por estas trochas que, si fueran placenteras, pues, hasta vaya y venga, pero en estas trochas se hace bastante difícil a veces. Entonces, sí, señores, el cansancio, la incomodidad, el afán, la precariedad de las vías, hay que entenderlo, la gente igual viene, usted sale a viajar y usted es lo que quiere llegar, claro. También hay que partir del hecho de que hay tres actores o tres factores que se tienen que tener en cuenta, los transportadores son uno, la seguridad por parte del ejército es otro y los trabajadores de la vía es otro, porque independientemente de que se les esté brindando seguridad a los transportadores por parte del ejército, también hay que brindarle las garantías a las personas que están trabajando en la vía para que puedan adecuar esta vía y que no siga siendo la trocha. También hay que recordar lo que le decía yo a Walter ahorita, fueron ellos los que propusieron que se abriera por ciertos espacios de tiempo la vía Quibdó Medellín. Entonces, en ese sentido hay que entender que debe haber un control y que la prioridad no es que ellos pasen, sino que la vía sea mejorada, sobre todo en el punto del 20. Sí, en ese caso garantizar que pasen con todos los elementos que les permitan hacerlo sin ningún tipo de riesgo. También tener muy en cuenta el tema de saber atender a los ciudadanos, el tema de los soldados manejar la calma, manejar en mesura, que ellos deben entender que el tema de los largos viajes también a veces estresan y pues también la persona puede tratar de bajarle un poquito a la situación. Indudablemente se tiene que revisar porque muchísimas horas sobre la vía sin usted recibir información y sin usted observar, como dice el otro, la real situación de lo que le estaban diciendo supuestamente podría ocurrir, también enerva a las personas. Lo que pasa es que termina siendo casi que inentendible, cuando, no sé si se da todos los días, estos retenes allí para la gente. Entonces, es decir, tenemos que pasar, hay que reunir 15, 20 carros, 30 carros para que vayan juntos, la guerrilla a 30 carros no le sale o, es que no entiendo. Por ejemplo, que lo vamos a acompañar pero no terminan acompañándolo y resulta que ayer ya estaba la guerrilla allí nuevamente instalando banderas o es que la guerrilla sale todos los días y después entra a la almorzaria y es que pasa, no entiendo cuál es la real situación de una estrategia. Los tiempos muertos. Sí, 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 no lo entiendo. O que le digan que hay un derrumbe y usted transite sobre la vía y no observe ni siquiera que haya habido remoción del mismo. Son cosas que han denunciado, vienen sucediendo y el Ejército le toca entregar la información, dar las explicaciones pertinentes y corregir este hecho. Y allí está la bandera del Ejército de Liberación Nacional, esta fue instalada sobre la vía Quibdó-Pereira. Varias horas duró cerrada la carretera por esta situación, finalmente fue destruida esta bandera y al parecer fue paralelo también un derrumbe en el sector, parece que en menores proporciones alcanzó a ser removido y finalmente se pudo reabrir el paso en las horas de la tarde ya cayendo. Cerca de cinco horas fue el cierre de la vía por parte de esta bandera. Siete de la mañana, 41 minutos, pausa y ya regresamos. Para prevenir el paludismo, tenga en cuenta estas recomendaciones de la Secretaría de Salud Departamental del Chocó. Si presenta síntomas como escalofríos, dolores de cabeza y fiebre intensa, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. No se automedique. Muchos medicamentos hacen salir negativas las muestras para diagnosticar el paludismo. Luego de recibir los medicamentos, siga las recomendaciones del médico de manera estricta. Vele porque en su comunidad no existan charcos o aguas estancadas, lotes amontados que sirven para la procreación del mosquito transmisor. Prevenir el paludismo es asunto de todos. Por ello, facilite la labor del personal del programa de enfermedades transmitidas por vectores y de la misión médica. Campaña de la Secretaría Departamental de Salud y de la Gobernación del Chocó. Oportunidades para todas las subregiones. Estaba lejísimo. A mí que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de cuatro mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arboría Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, fluxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta, número 2912. Teléfono 320-672-9448. Este año, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó trabaja con las cuatro líneas estratégicas de educación con calidad, cobertura y equidad, buen gobierno y transparencia y alianzas estratégicas para llevar a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes chocuanos una educación pertinente, de calidad y enmarcada dentro de condiciones dignas. Igualmente, estamos enfocados en el fortalecimiento institucional mediante la promoción de valores como la ética, la eficiencia y la transparencia en cada una de las acciones emprendidas por nuestros funcionarios. Ustedes, los chocuanos, serán nuestros mejores aliados en este camino. Gracias por su compromiso con la educación. Secretaría de Educación Departamental del Chocó, Administración Temporal para el Sector Educativo. La meta es la excelencia. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!